El proyecto de vivienda emergente surge a partir de una propuesta académica por parte del taller. A partir del sismo del 19 de septiembre, propuso que hiciéramos vivienda emergente para una comunidad de Instapalapa. Conseguimos los recursos por parte del coordinador, Mauricio Durán Blas, para que se construya en Tlalpan, con ayuda de los despachos Pie de Casa y Laboratorio de Arquitectura Aplicada. El proyecto surge a partir de un miniconcurso dentro del taller, en el cual se dividieron grupos en cuatro secciones. Una parte fue para Instapalapa, la siguiente fue para Oaxaca, una más para Zacatepec y la cuarta fue para Tlalpan. Empezamos a trabajar con material reciclado, lo que serían pales de madera que podemos conseguir en los superes o en los centros comerciales y tarimas, que son las que se ocupan comúnmente para hacer una simbra de una loza. También contemplamos el uso de polines, empezamos a manejar otro tipo de materiales. Las viviendas que construimos fueron pensadas para dos familias, una de ocho integrantes y la otra fue de seis integrantes. Mi abuelita y mi tía vivían en esa unidad de multifamiliares. Toda la gente para la que estamos construyendo la vivienda emergente, finalmente de alguna manera fueron mis vecinos. Me tocó un niño que se metió a la casita y se metió con todos sus amiguitos y entonces el niño dijo, no, esta es mi casa, aquí voy a vivir. Al escuchar eso, te llena mucho. Nosotros solamente hicimos dos viviendas para dos familias y hay miles de familias que están muy afectadas, que no tienen lugar donde vivir. No solamente es nuestro proyecto, sino que es algo que todos debemos de sacar adelante como país.